¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es eso? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Hola, Martín. Bienvenido, Martín. Qué bueno que viniste a trabajar. Oye, qué bueno que viniste a trabajar. ¿Saben dónde estamos? ¿Dónde? Les vamos a dar... ¿Dónde? Les vamos a dar una pista. A ver. Música maestra. A ver. Tira la carrera. Los desayunadores. Así, Lola. ¿Qué es eso? A la moda. Hola, Martín. Hola, Martín. Comandario, Chacabuco. Así, Lola. Holanda, Holanda. ¿Qué tal? ¿Cómo es el banco? ¿Cómo andario? Comandario. ¿Cómo andario? ¿Cómo andario? ¿Cómo andario? ¿Cómo andario? ¿Cómo andario? ¡Cómo andario? Así, Carrera. Carrera, súbeme la retumbancia, por favor. A ver. Hello, Kitty. Yo estaré feliz. ¿Ustedes ya se imaginan de quién es el tanto? Oye. Para, para, para. Antes de eso, antes de eso, Mati, pero una mezcla entre Chaplin y Pablo Mármol. Pablo Mármol. Pero lo otro, lo otro sí que es, no, no, lo de Mati está bien. Es como Mati Richard Rubio. Lo de Mati, el Mati Richard Rubio. Pero lo que tenemos al lado, yo creo que sería como casi indefinible. No, no tiene definición. Sería una mezcla con, sería como entre Valderrama el futbolista pero liso. Sí. Liso, 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 liso. Con perolito. Y religuita. Y jimán. Y jimán. Y jimán. Y jimán, mán. Después de estar encerrado en el Pizza Hut como dos años. Oigan, Martincito. Martín, carcamos. Martín, carcamos. ¿Me escucha usted? Carcamos. ¿Me quiero hacer una consulta? ¿Me quiero hacer una consultación? Una consulta. ¿Usted se imagina, Martín? ¿En qué casa estamos, oye? Pero me imagino que estar en la casa de... ¡Charlie Badulaque! ¿Aló? ¿Vamos a estar en la casa de Pablo Norato? Sí. ¿Usted es tonto? ¿O se hace? ¿Usted es tonto? ¿O cree que el Willy Sabor está listo allá? ¡Vamos! ¡Aló! ¡Ábrete la TAPWare! ¡Uy, sí! ¡Ábrete, sí! La TAPWare. ¡Ábrete la TAPWare! ¡Open the window! ¡Oye, chica! ¡Con ustedes! ¡La TAPWare! ¡Qué cara! ¡Qué pasa en la cachorrita! ¡Más de la espécie a la cachorrita! ¡Cómo está, Claudio Reyes! ¡Está pegando Néstor y Sela! ¡Néstor y Sela! ¡Néstor y Sela! ¡Oye! ¡Néstor y Sela! ¡Qué pasa en la cachorrita! ¡Néstor y Sela se nos admiten un qué hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oscar de la finca! ¡Ya! ¡Oye! 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 ¡No, lo que te quiero decir! ¡Claudio! ¡Te trajimos la cachorrita! ¡Paco Rabán! ¡Paco Rabán! ¡Paco Rabán! ¡Hola, los hijos! ¡Masca y conlitas! ¡Nunca chocado! ¡Nunca taxi! ¡Nunca Uber! ¡Buena toalla! ¡Sí! ¡Con la hoyita al medio de la toalla! ¡Con la foto de Chayam! ¡Eso! ¡Aquí nos desayuno de día, Claudio! ¡A la hora que me trae! ¡Papá! ¡Papá! ¡Acá en el matinal nos hacemos el reencuentro! ¡Alvaro Reyes con Claudio Reyes! ¡Ya! ¡Para eso te quiero cortarme la cocina! ¡Oye! ¡Y eso no es todo! ¡Ten trajimos el desayuno! ¡Permiso! ¡Con la retención de líquidos! ¡Sí! ¿Podemos pasar a tu cocina? ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a conocer a tu cocina! ¡Mamá! ¡No te puedo creer! ¡Así, Lola! ¡Oye, la vecina! ¡La calzoncilla escondida! ¡Buena, la vecina! ¡Viene usted, señorita! ¡La doña de casa! ¡La doña de casa! ¡La doña de casa viene con auspiciador! ¡En serio! ¡Fádrica de calzoncillos! ¡Por loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Su nombre? Quizás tiene un pensamiento. ¿Cuál es su nombre? Janet. Janet, estamos con la señora de Claudio. ¡Qué linda la señora! ¡Cómo la aguanta! ¡Estupenda! ¡Muchas paciencia! ¡Muchas paciencia! ¡Oye, Claudio! ¿Cómo estás tú? Bien, pues ahora más o menos. Ahora que llegaron a una oficina desgraciada. ¡Saludos, Claudio! ¡Esto es exclusivo! ¡Oye, traen la cocina! ¡Imán con retención! ¡Aquí está bien! Oye, Martín, te manda muchos saludos. Martín Cárcamo, el rusio natural. ¿Volvió de las vacaciones? Sí. ¿De nuevo? ¡No, el viejo! ¡Vacicinco vacaciones en el caño! ¡Es toda de 15 días hábiles! ¡Más moreno que nunca! Así que, como por eso, no sé que no he trabajado. Estamos transmitiendo a través de Radio Martín Cárcamo. La única radio que transmite una vez al año, porque el resto está... ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Esa que la mujer pide el sedestre! ¡Sí! ¡No, no, hombre! Se pongan en apuro, en aprieto, cualquier horario. A ver, veamos. Antes no. Antes de las 12. Un pensamiento de Charlie. Un pensamiento de Charlie. Radio La Campana de... Tiltil. Taltal. Concon. Yayay. Esa es la radio de los tartamudos. Se hablamos de radio tartamudo de Taltal, Tiltín, Concon, Yayay y Bio Bio. ¡Eso! Oye, ¿tienes un pensamiento por ahí? Sí, aquí tengo. ¿Verdad? ¿Eh? Carrera, por favor, ponte la música de pensamiento. Pensamiento. Música de pensamiento. Bájame los... ¿Los focos? Sí, bájame la retumbancia. La retumbancia. Listo. Ah, estaba pensando. Ahí estaba pensamiento. Ya lo tuvo. Muchas gracias. Pensamiento. Señor. El tiempo sin ti es emo. Ah, estamos con... Radiografía. La radio que te ve por dentro. Ah, estamos con... Gracias. Sí. Mira. Si el pato nada, la vaca todo. Gracias. Si el pato nada, la vaca nada. Es un invento del dedo que abrirle con bigote. Oye. Claudio. Si eres feliz y pierdes la fe, solo se... Feliz. Y un patrulla, que se lo lleven a este gallo. Oye, le trajimos desayuno a Claudio. A ver. Y por supuesto, vamos a partir con algo dulce. Una guaguita. Una guaguita. No hay más. Se cerró la fábrica. Con suerte voy al baño nomás. Me sirve para ir al baño. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al matin? Es que lo que pasa es que la tarde está llorando. Oye, papi... Está llorando. No, yo te voy a decir algo. Pero te tenemos una sorpresa. ¿Y por qué va a decir? Como por admin. Aquí tenemos el disco de Claudio Reyes. Por el lado A canta. La tarde está llorando. Y por el lado B pide disculpas. ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.